si quieres saber cómo la river se convirtió al cristianismo o qué está sucediendo con el artista después de unos meses de su conversión déjame decirte que estás en el lugar correcto como siempre les saluda su amigo andrés de celestial now sean bienvenidos a este vídeo prepárense y pónganse cómodos porque estamos a punto de comenzar raymond guevara más conocido como la river es uno de los varios artistas que recientemente se ha convertido al cristianismo el primer acercamiento al cristianismo del artista fue a la edad de los 15 años donde por primera vez se acercó a una iglesia cristiana evangélica y fue en ese entonces que se convirtió a jesús donde al ver el mover del espíritu santo dios lo marcó tiempo después se aparta de dios y comienza una vida de excesos consumiendo sustancias prohibidas y así perdiéndose en el mundo a los 20 años de edad conoce a un amigo llamado juan a quien dios lo usó para volver a mostrarle y llevarlo nuevamente al camino tiempo en que pudo tener una experiencia con el espíritu santo después de un tiempo sirviendo a cristo vuelve a apartarse del cristianismo volviendo entonces al mundo años más tarde se vendría a su vida la música donde comienza a escribir canciones dando comienzo a su carrera con el tema secular tú me enamoraste en esta canción participaron algunos artistas que también comenzaban sus carreras en el género urbano y entre ellos estaban anuel brian mayer y almighty que hace unos años también se convirtió al cristianismo raymond dijo arrepentirse de haber hecho y lanzado esta canción y las demás pues con ellas sólo infectaba la juventud invitándolos a vivir como él vivía rodeado de excesos que pueden destruir la vida de cualquier joven mientras continuaba con su vida alejado de dios donde aparentemente su carrera estaba siendo exitosa y colocando en el top cada tema que lanzaba a pesar de estar en la cima y tenerlo todo en su interior siempre había una necesidad de buscar de dios pues en una ocasión le dijo a farruco que deseaba retirarse de la música y del mundo también le dijo lo siguiente un día me voy a enfermar o volverme loco y regresaré atrás a servir a jesús tiempo después dos o tres meses antes de comenzar la pandemia dios vuelve a tratar con su vida y vuelve el arrepentimiento y el agobio por el vacío que sentía en ese entonces ya en tiempo de pandemia se compra una biblia y comienza nuevamente a buscar a dios leyendo la palabra ayunando orando y teniendo ese acercamiento con el espíritu santo pasando la pandemia raymond vuelve a caer apartándose por tercera vez del camino de jesucristo y volviendo a su vida como artista su vida se estaba deteriorando el personaje del colzón que él había creado cada vez más intentaba apoderarse de su vida llenando su mente de malos pensamientos terribles pensamientos para continuar necesitamos volver un poco atrás de la historia recordemos lo que un día le dijo a farruco pues en una ocasión le dijo a farruco que deseaba retirarse de la música y del mundo también le dijo lo siguiente un día me voy a enfermar o volverme loco y regresaré atrás a servir a jesús estas palabras estarían cerca de cumplirse raymond comienza a sentirse mal físicamente ningún doctor podía ayudarle o sanarlo todo se le complicaba y en esos días dios volvía a tocarle durante este proceso dios no dejó de llamar a su vida por medio de predicas de la televisión por oraciones de algunos pastores pero el cantante sabía que dios lo estaba llamando pero todavía no se rendía y se negaba completamente al llamado llegaba la noche y también el insomnio tomaba medicamentos pero nada le funcionaba ni los doctores lograban sanarlo fue en ese proceso que a través de una llamada a alguien cercano a él aceptan nuevamente a cristo pasaron varios meses padeciendo su enfermedad pero cercándose más y guardándose para dios en dos meses después fue sanado por dios y fue allí donde se alejó por completo de la música y de las redes sociales tiempo después se le vio en una fotografía donde estaban en la iglesia maranata iglesia que pastorea a héctor delgado ahora raymond guevara es pastor de una iglesia hace unos días subió un vídeo a su canal en donde nos cuenta su testimonio y tú cuéntanos en los comentarios qué opinas de la conversión de la rio hemos llegado al final y no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al tanto de lo que subimos cada semana nos vemos hasta un próximo vídeo